Pero ahora, el pueblo tiene la oportunidad de acabar con la impunidad y de exigir justicia por estos crímenes. Este primero de agosto, participa en la consulta popular. Juicio a expresidentes. Si no lo has hecho y puedes, ni lo dudes. No, la mafia del poder. Una alianza que intoxica, que enriquece a los de arriba, favorece minorías. Porque como decía Vicente Guerrero, la patria es primero. Esta quizás sea la última elección en la que tu opinión cuente. Esto es muy grave, pero si tú te sientes confundida o confundido por tantas cosas que has leído, por favor escucha con apertura este dato. El primero de agosto tenemos una oportunidad histórica para hacer justicia y que los expresidentes paguen su daño al pueblo. Si quieres que se juzgue a Salinas por entregar los bienes de la nación para su beneficio y el de sus allegados, participa. Si quieres que se juzgue a Sevillo, que con el Fobaproa convirtió la deuda de unos cuantos en una deuda pública que aún seguimos pagando, participa. Si quieres que se juzgue a Fox por traicionar al pueblo y a la democracia al participar en el fraude electoral del 2006, participa. Si quieres que se juzgue a Calderón por una fallida guerra contra la delincuencia que convirtió al país en un cementerio y por solapar a su secretario de Seguridad Pública, hoy preso en Estados Unidos, participa. Si quieres que se juzgue a Peña Nieto por sus actos de corrupción y los sobornos cometidos para que se aprobaran las reformas estructurales, participa. Si quieres hacerlos pagar por detener 30 años el desarrollo del país, participa en la consulta popular. Juicio a expresidentes. Por eso es tan importante que votes. Aprovecha para hacerlo. Esta quizás sea la última elección en la que tu opinión cuente. Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. Aquí hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. La bancada palista acepta que se destruyan esos míticos documentos y que es cállense. Ordenado por el presidente PRIista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza electoral que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. No nada más acuérdate de Echeverría y López Portillo. En los noventas, la mafia del poder ideó un plan siniestro para saquear lo que le pertenecía al pueblo. Y solo podían lograrlo si tenían el control del Congreso para modificar las leyes para que nada les impidiera hacer negocios a costa del pueblo. Fue así como priistas y panistas se unieron para aprobar las reformas con las que comenzó la etapa de privatización de los gobiernos neoliberales. Con esto, Salinas malvendió los bancos a sus amigos millonarios y privatizó cientos de empresas, malbaratando el patrimonio de las y los mexicanos, quienes sintieron de manera inmediata los efectos de este golpe a la economía del país. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No les importaron las leyes, ni la justicia, ni el bienestar del pueblo. Solo pensaban en su riqueza y en fundar un régimen neoliberal que duraría décadas. Sí hubieron prácticas indebidas de algunos que participaron en la privatización. Mientras unos cuantos vividores gozaban de sus riquezas, el resto tuvimos que pagar sus deudas y sufrir las crisis económicas. Lo que era de todas y todos pasó a ser de unas pocas familias que siempre han sido aliadas del PRIAN y se creían dueñas de México. En los sexenios siguientes, el PRIAN siguió privatizando el patrimonio de las y los mexicanos. Sin divisiones, jalando parejo, gobierno federal, estados, municipios, sector público y privado. Solo así lo podemos lograr. No hay tiempo que perder. En 1993, Salinas de Gortari le prometió al pueblo de México la entrada al primer mundo. El pacto traerá ahora más beneficios a obreros, campesinos y empresas. Pero ese mismo año, en complicidad con los panistas, decidió quitarle tres ceros al peso mexicano. Para 1994, la prosperidad no llegó y con el régimen neoliberal del PRIAN sucedió lo inevitable. La crisis y malos manejos dejaron al país en una profunda devaluación. La inflación pasó de un 7.05% en el 94 a un 51.9% a finales del 95. El exceso de demanda de divisas provocó una considerable devaluación en nuestra moneda. Debido a los negocios oscuros de los prianistas, de un día a otro, miles perdieron sus hogares, sus negocios y sus ahorros para salvar a sus familias. Salinas había dejado una deuda por más de 650 mil millones de pesos. Y en el 95 aprobaron en el Congreso aumentar el IVA del 10 al 15%. Una vez más, el PRIAN le dio la espalda al pueblo para beneficiarse durante muchos años más. La única salida que tenemos, hay muchas cosas que podemos y que debemos hacer. Pero hay una, una cosa, una acción que es por mucho la más importante de todas. Para 1995, el PRIAN había hundido a México en una terrible crisis económica. Quebraron familias, quebraron empresas, quebraron todos los bancos. Y en medio de la devaluación, le asestaron otro golpe al pueblo. Priistas y panistas como Felipe Calderón y Santiago Krill aprobaron en el Congreso que el dinero del Fubaproa, creado para proteger los ahorros del pueblo, fuera usado para salvar a los bancos y a las empresas de sus amigos millonarios. Convirtiéndose en una deuda pública que pagaríamos todas y todos los mexicanos. El robo más grande de la historia sumó ese año 552 mil millones de pesos. Pero los malos manejos financieros y devaluaciones que siguieron, incrementaron la deuda, que para 2019 ya alcanzaba 1 billón 62 mil 447 millones de pesos que los mexicanos estaremos pagando hasta el 2070. El PRIAN puso la codicia por encima del bienestar de la gente. Ahora voy de camino a Veracruz. Quiero decirles que estoy de veras preocupado. Mientras el PAN estaba a cargo del país y el PRI gobernaba el Estado de México, anunciaron la construcción de un aeropuerto que afectaba el patrimonio de más de 4 mil familias, quienes con machete en mano lograron la cancelación de un gran negocio de los prianistas. Años después, el pueblo de San Salvador Atenco volvió a sufrir la embestida del PRIAN en una de las jornadas más inhumanas de nuestra historia. El 4 de mayo del 2006, Peña Nieto y el secretario de Seguridad Pública de Fox, Eduardo Medina Mora, enviaron a más de 2 mil elementos para remover vendedores de las calles. El uso de la fuerza es una atribución que corresponde al Estado emplearla cuando considere que haya razones. Pero los elementos estatales y federales golpearon, violaron, torturaron y asesinaron. Ejercieron el poder por medio del terror. Y Fox minimizó y justificó los abusos contra el pueblo. Mientras el PRIAN ha violentado con total impunidad. Esto es muy grave. En 2006, Andrés Manuel López Obrador se perfilaba para ganar la presidencia de México. Y en un acto cobarde y deshonesto, Fox, junto al PRIAN, Claudio X. González y otros empresarios financiaron una campaña de miedo y odio en su contra. Lo que sí hice, todo lo que estaba en mi terreno, dentro de la ley, para que ese cuate no llegara al presidente. El 6 de julio, el pueblo eligió a López Obrador como presidente. Pero en los recuentos oficiales, la historia se escribiría de otra manera. Calderón aparecía como ganador con una absurda diferencia. Que evidenciaba la interferencia del PRIAN, consumando nuevamente un fraude electoral. ¿Hagga sido como haya sido? A pesar de los reclamos del pueblo y las claras evidencias del fraude, las autoridades electorales no defendieron el voto. Y los gobernadores priistas ayudaron a consumar el fraude. El 1 de diciembre de 2006, en medio de protestas en su contra, Calderón entró a escondidas al Congreso. Y con la complicidad de los diputados priistas, rindió protesta como el presidente espudio. Esto es muy grave. En 2006, después de haber llegado a la presidencia a través del fraude orquestado por el PRIAN, para legitimar su endeble triunfo, Felipe Calderón tomó una decisión que llenó de dolor y violencia a todo el país. En diciembre de ese año, declaró la guerra contra el narco, que provocó una de las épocas más trágicas y sanguinarias del país. ¿Van a seguir luchando contra los criminales o no? En conjunto, PRI, PAN y PRD duplicaron en 2007 el presupuesto público destinado a la estrategia que convirtió a los estados en campos de batalla. Pero esta guerra era parte de una simulación, donde el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, mano derecha de Calderón, montaba operativos y arrestos espectaculares con las televisoras para engañar al pueblo y justificar su violencia desmedida, mientras que realmente se dedicaba a proteger al cártel y beneficiarse del tráfico de drogas, por lo que hoy está preso en Estados Unidos. Es un enemigo que no conoce límites. En esta guerra, más de 300.000 mexicanas y mexicanos perdieron la vida. Más de 60.000 están desaparecidos y 300.000 tuvieron que abandonar su hogar. En el 2012, la mafia del poder se unió para firmar el Pacto por México, una conspiración de privatización y saqueo. Tras comprar la elección, Peña Nieto, sus aliados del PRIAN y otros cómplices negociaron reformas para servirse con la cuchara grande, dando paso en el Congreso a la época de los moches, para apoderarse de sectores estratégicos del país. El Pacto por México es el proyecto de país que todos los aquí presentes compartimos y respaldamos. Las reformas del PRIAN privatizaron el petróleo y los energéticos, aumentó la corrupción, aumentaron los impuestos y entregaron el país a sus socios extranjeros. Nos hemos dispuesto a hacer lo que debemos para alcanzar lo que queremos. Los políticos de siempre hicieron todo para concentrar la riqueza en pocas manos, como antes hicieron Salinas, Fox y Calderón. Pero ahora, el pueblo tiene la oportunidad de acabar con la impunidad y de exigir justicia por estos crímenes. Este primero de agosto, participa en la consulta popular. Juicio a expresidentes. Si no lo has hecho y puedes, ni lo dudes. Gracias. ¡Prián, prián, prián! ¡Prián, prián, prián, prián! ¡Span el tumón, la corrupción! Los que saquearon, engañaron, violentaron, abusaron, provocaron una crisis al país Que se cansaron de engañar, ya no nos vamos a alejar ¡Aquí el racismo y el clasismo no los vamos a aceptar! ¡No! La mafia del poder Una alianza que intoxica, que enriquece a los de arriba Favorece minorías Dicen sí a la pobreza, corrupción y a la violencia No volvamos al pasado, ya se sienten derrotados Extirpemos al tumor No permitamos que regresen, son peor de lo que parecen Extirpemos al tumor Ya no nos vamos a dejar No permitamos que regresen, son peor de lo que parecen Extirpemos al tumor Pian, 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 pian ¡Saken al rean! ¡Saken al rean! ¡Saken al rean! Gracias por ver el video.